Son las dos de la mañana Y yo en tus puertas tocando Chaparrita, ¿por qué no amas este que te está adorando? Son las dos de la mañana Tú durmiendo y yo te amando Chaparrita, eres la causa de lo que me está pasando Si este mal de amor te mata Será porque fuiste ingrata Con el amante corazón Pero voy a Darte lata Hasta que te canses chata Y me des tu corazón Son las dos de la mañana Y yo en tus puertas tocando Chaparrita, ¿por qué no amas este que te está adorando? Son las dos de la mañana Son las dos de la mañana Si este mal de amor te mata Será porque fuiste ingrato Con el amante corazón Pero voy a Darte lata Hasta que te canses Chata Y me des tu corazón